Hello to everybody, bienvenidos sean plebones a este mi nuevo video El día de hoy les traigo un video Me van a matar ustedes otra vez, me van a matar todo el mundo en esta casa Pero el día de hoy les traigo una broma más Para nada más y nada menos que para el tío JD Comenten aquí abajo si JD es su patrón, porque el mío sí, comenta JD tu patrón aquí abajo Y denle like a este video si les están gustando los videos de bromas que les he estado subiendo Pero bueno, el día de hoy tengo este hermoso spot, porque veanlo, se ve divino Pero en el fondo hay algo que va a desaparecer Y que no sabemos si va a desaparecer para siempre Les voy a dar una pista Ese pequeño juguetito Ese pequeño nuevo juguete del tío JD Va a desaparecer Como no sé si vaya a sufrir una inundación No sé si vaya a sufrir un estrellato No sé si vaya a sufrir daños colaterales No sé si lo vayamos a volver a ver Igual de hermoso como está ahorita Pero en fin, deseanme mucha suerte Porque el día de hoy me voy a robar el nuevo bote de JD Pantoja Para ti, baby Ese bote ya va a ser para mí, baby Ahora sí Deseanme mucha suerte Lebonés Esto que tenemos por aquí Esto es la llave de este gran bote El único detalle aquí Es que ni siquiera sé cómo se prende Yo nomás supe que estaba la llave Y decidí ultrajarlo Robarlo Embarajeñar a la gente Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Para poder subirme y robarlo ¿Cómo lo voy a hacer para prenderlo? ¿Cómo lo voy a hacer para manejar? No tengo ni la menor idea Ahora solo les queda acompañarme en el proceso El paso número uno es desamarrarlo Porque claro, quiero irme en él Y si le empiezo a dar Pues está amarrado No puedo ¿Puedes acompáñame? ¡Ay Dios! Misión cumplida Aquí tiene unos nudos un tanto extraños Tres días después ¡Listos! Para mi suerte el día de hoy No hay tanto viento Pero para mi mala suerte Está muy nublado Así que es muy probable Que me agarre la lluvia Y ahora sí Me voy a trepar ¡Ay no! ¡Qué miedo! Si está lejillos Hasta el momento Todo en orden No hay nadie en la casa Así que Tuve que aprovechar Este precioso Suceso No tengo ni la menor idea Pero sé que la gente que maneja Va de este lado Este barco se mueve mucho Aquí hay un botón Que parece que encaja con esto Así que Lo voy a colocar ahí Oh oh La lluvia se aproxima Y va Que vuela Parece que Aquí se le mueve No sé que sea esto Pero Ok Ya le moví No quiero prenderlo Tengo mucho miedo Las algas En este lago Están muy altas Y si yo prendo El barquito aquí Me voy a atorar Y no voy a poder Oh 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 ¡Curre! 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 ¡Adiós! ¿Me estás viendo? Me estoy yendo ¡Adiós amigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay ya empezamos! ¡Ya empezamos mal día! No, no, no No lo empezamos mal Porque el día ya está avanzado Así que ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? ¿Qué vas a hacer Cecia? Ya explícame Voy a dar una vuelta amigo No sabes manejar eso Cecia No creas que es tan fácil que Todo va a estar bien amigo Solo deseame suerte Lo voy a lograr ¡Ay no! Lo voy a lograr No sabes ni prenderlo La verdad no Pero aprenderé Creo que lo estoy logrando amigo Si le pasa algo lo vas a pagar ¿ok? Pues no habrá de otra Nos vemos amigo ¡Adiós! Yo también te amo Me saludas a la Kimberly Loaiza ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué está pasando? ¡No! Creo que estoy siendo todo un caos No sé si la broma es para mí O es para él No sé ¡Ay voy hacia las algas! ¡Qué miedo! Espero que no te hundas ¡Espero yo también! Quizás sí ¡No! Me saldría muy caro esto Creo que lo estamos logrando Lo estamos logrando Ahora sí puedo decir ¡Adiós Popo! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Qué hacha! ¡Voy hacia las algas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo le hago? ¡No! ¡Hay algas! ¡Ya vi! ¡No! ¡Ah! En teoría estoy aquí para mostrarles Que aquí hay algas ¿No? O sea, eso era para mostrarles eso Estoy entrando en pánico Me siento observada Me siento que esta broma Está saliendo terriblemente mal Bueno, creo que la reversa Va a ser mi mejor aliado Ahora acompáñenme a viajar Todo el lago de reversa Creo que alguien está un poco Molesto ¡Yo también te amo, primo! ¡Adiós! Siento que ni siquiera avanzo No logro avanzar Tengo los nervios de punta Mira, a ver Ya voy ya otra vez a dar vuelta ¿Cómo? ¡Ay no! Creo que la reversa va a ser mi mejor aliado No puedo De verdad no puedo Creo que está saliendo súper mal Si algo le llega a pasar a este bote Se los juro que el valor De este bote es invaluable Uno Porque es el primer bote de Juan Dos Porque todo en Estados Unidos es carísimo Hermanos Todo es carísimo Vivir aquí Respirar Existir Aquí es carísimo Lo voy a pagar aquí Ya me dio muchos nervios A ver dónde me lleva la marea ¿Y ahora qué? Voy a hacerme la que sí se maneja Una embarcación De reversa Pero la se maneja Miren qué bien me sale manejar de reversa De reversa voy Excelente Pleones Pues parece que ya la estoy controlando Ahora mi problema Es que como está a punto de llover Hay muchísimo aire Y en el bote solo hay dos personas Entonces Es difícil Tener el control del bote por completo Pero eso sí Si usted quiere clases de manejo de botes Yo se las puedo ofrecer Malas La calidad es pésima Pero yo se las puedo andar ofreciendo Se las doy en Doscientos dólares Doscientos dólares Cuesta la clase en bote por día O sea Si usted gusta un paseo en bote Por una persona mal guiada Claro está Que yo se lo puedo ofrecer Que lo disfrute Es diferente Vean como el barco está dando vueltas Y yo lo estoy moviendo Y por más que le muevo a esto No da vueltas Hay demasiado viento aquí Se ve ya muy cerca La playa privada Del bello condominio De los Pantoja No hay está Veamos Nos podemos acercar un poco Estamos en medio de la nada Vean aquí no hay ni un alma Ni un alma Ninguna persona en su sano juicio De verdad quisiera andar en bote El día de hoy con el viento que hay Nomás yo A mí se me ocurrió O sea Yo dije Hoy pronostica inundación No anden siguiendo mi instinto Si un día yo les digo Que hay que hacer algo Por favor Desistan de mis planes Porque al parecer no soy buena Al mando plan Miren esas nubes Negras Ni la sede MEX Tienen nubes tan negras Como esas Esta no es cualquier lluvia Esta es una tormenta ¿Qué digo una tormenta? Tormentón Vean para allá La situación se pone cada vez más negra La situación se pone cada vez más negra Pero no en cualquier tormenta No tormentón Tormentón Electrónico hermanos Se va a poner bien chida La fiesta en el barco Cáiganle El día de hoy Nos vamos a divertir Claro bajo la lluvia Todo va a ser como Muy hippie Abajo la lluvia Conexión El barco El lago Y así Va a haber muchas energías Caiganle el día de hoy Porque es una tormenta electrónica Pobre el que diga nomás Que yo nomás estoy dando vueltas en círculos Es que así es la nueva onda De manejar en un yate pues Así es la cura de hoy La gente se divierte Así son los nuevos paseos Son increíbles Es hora que tengo como 1150 horas Queriendo llegar a la playa Y de plano no puedo llegar ¿Qué puede ser tan difícil? ¿Por qué? Si está tan cerca Estamos como a unos ¿Cuántos metros? No sé cuántos metros Porque no soy matemática ni científica Bueno sí soy científica Pero no soy matemática Mientras tanto yo aquí veo Algo que me va a servir Porque no se sabe Voy a poner unos chalecos acá Salvavidas Porque de verdad necesito Que esto me salve la vida A ver si me saca de aquí Lo más rápido posible Les voy a decir Yo ya me cansé De ir en direcciones erróneas Así que voy a dejar esto En parking Y me voy a levantar Voy a estirar mis músculos Porque estando ahí Me sentí como toda tensa Entonces me voy a levantar Les voy a enseñar un poquito Lo que hay aquí Lo que hay es básicamente nada Pero miren aquí hay una mesa Está muy linda Que se traje un cevichito Te cansas de cevichito Se la metes al pato No hay patos ahorita Porque llueve mucho Pero siempre hay patos aquí Tenemos una puertita Y esta es para Si todo está saliendo muy mal Como en estos momentos Te agarras de aquí Y te avientas Porque no va a mejorar la situación Entonces ha llegado el momento En el que yo me aviento Se pierde el balance aquí hermanos No, no lo voy a volver a hacer Si quiero llegar a casa Sé que voy a llegar Y me van a recuperar un regañadón Pero quiero llegar Que es muy importante Pues así que ustedes digan Hay mucho que hacer aquí No, pero la maldad La maldad se siente Siento el miedo Vamos a ir a visitar una cascada Les voy a dar un gran tour Vengan conmigo Y hay mucho viento Voy a intentar acercarme a la cascada Espero no llegar en picada A la cascada Lo intentaré ¿Dónde está la cascada? No sé La vamos a buscar Una tecnidad más tarde Plebones Y ya medio le agarre el rollo Creo que ya no estoy tan mal Estoy diciendo esto Mientras me estoy dando vueltas con el aire Ya siento yo que voy mejorando mis técnicas Ahí va, ahí va la cosa Ahí va la situación Tienen que ser pacientes De poquito a poquito Ustedes saben que yo soy lenta Un poquito No nací lista Así un poco lentita Pobre cosita fea Tenganme paciencia Dijeran por ahí Tenganme paciencia Lo vamos a lograr Hoy, mañana O cuando tenga que regresar No hay prisa tampoco Aquí podemos acampar si quieren Es más, este video ya se va a llamar 24 horas en el bote Porque es lo que voy a tardar a regresar Y sigo al paso que voy O tal vez regrese caminando Tal vez regrese sin el yatecito No se sabe Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé El destino es incierto Estoy muy preocupada por mi existencia Pero es la verdad No les voy a mentir Oh oh Tengo miedo Me voy a estrellar Tengo miedo Estamos ya muy cerca A la orillita Y aquí ya no es tan profundo Así que tengo mucho miedo De que el yate se atore O yo me estrelle Por alguna razón De verdad Si eso pasa Jamás me lo van a perdonar Pretendo llegar a salvo a la cascada Pero no sé que tan a salvo llegue Pues yo voy a llegar a salvo Pero el bote No lo creo hermanos Yo ya veo ahí la cascada Así que hemos llegado Voy a tratar de De darles un poquito la vueltita Para que ustedes puedan ver la cascada Pero véanla Esa es la magnífica cascada Las grandiosas cascadas del Niágara Le quedan perpetuas Estupefactas se quedan Ay miren un delfín Un delfín ahí ¿Cómo es que eso sucedió? No tengo ni la menor idea Hasta yo quiero saber ¿Cómo no sé? Esos son los milagros de Miami Hay delfines en un lago Todo lo sucede en Miami hermano O sea de qué me habla Miami lo tiene todo Ya estamos llegando Ahora sí Ya les voy a dar Una hermosa vista De lo que son las cascadas Más lindas de Latinoamérica El mundo Estados Unidos Lo que sea que estemos ahorita Bueno Yo intenté darles el mejor ángulo Pero Las condiciones climatológicas No me lo permitieron En estos momentos Podrán ver a su gran derecha Y verán La preciosa cascada Claro Y luego A su preciosa izquierda Verán absolutamente nada Excepto el delfín del lago Este es muy importante Que tomen nota Hemos descubierto Delfines en un lago Este fue el momento Más inspirador del día Plebones Y ahora sí Me agarró la agusticidad Y se me antojó Sentarme a Me voy a sentar en la mesa Me voy a sentar aquí A observar la existencia del lago Vean nomás Qué preciosidad Muy a gusto y todo Pero yo ya me tengo que mover de aquí Porque no me puedo pegar tanto a la cascada Porque eso puede ocasionar un accidente Y accidentes aquí no queremos Que sucedan es una cosa Pero de querer querer No quiero No puedo argumentar nada Ante esa lógica Vamos a ver si nos podemos acercar Un poquito a la playita Estoy a punto de atropellar a un delfín ¿Una ballena o qué es? Ah, es un pato Ah, es un pato falso Solo que se le hundió La cabecita y le queda la colita a Plebes Ay, qué tristeza, ven Por eso medíquense bien Aprendan bien el abecedario Los animales No sé qué estoy haciendo Sonó muy feo eso Como si nos hubiéramos atorado Pero no, no, no Espero que no haya sido así Todo está bien Ya nos podemos mover Plebes, y nos alejamos de la zona La cascada Pero no me puedo alejar de la orilla Estamos muy cerca de la orilla Y tengo miedo que el motor se atore aquí Auxilio, recen por mí allá Por favor Por favor, nunca me confíen sus cosas Acabo de atorarme No se va a atorar porque sí No, no, no Sí nos estamos volteando Ayúdame, productora Ayúdame, por favor No, no, no No se puede atorar el motor No, no, no Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido O sea, esto que está aquí abajo No se puede atorar Todo va a estar perdido Si esto se atora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sache, vamos! ¡Adiós! Sayonara ¿Y ahora cómo le hago para salir de aquí? ¿De reversa? No, para adelante Creo que es la opción más viable, ¿no? Ay, no ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que no podemos avanzar Ay, mi alma descansa en paz Bueno, si iba a descansar en paz en algún momento Cuando llegue a la casa Pero puedo respirar en paz En calma Gracias, señor ¡Gracias! Así que tú digas Uy, qué salvadota Estoy todavía No, yo no voy a estar en paz Hasta que esto esté bien estacionado Sí, obviamente no sé avanzar en el bote Mucho menos de estacionarme No voy a decir que todo está perdido Pero básicamente Todo está perdido, hermanos Acompáñenme Y sigan rezando Les encargo así sus rezos Pídale a su abuelita A su mamá A su tío A su hermano A su novio Que rece por mí Porque en estos momentos Puedo llevarme hasta la casa O sea Me puedo arrancar el muelle No sé qué pueda suceder Ay, no Esto hace sonidos muy raros Ya me quiero ir de aquí Ya me quiero bajar de aquí Esto es de verdad 100% real No fake Siento Siento mucho Es calofrío El cuerpo Me está temblando Me siento muy Ya no sé qué Creo que ando perica Creo que me estoy acelerando De más O el viento me está llevando A lugares donde no quiero Pero espero no volver A tener que lidiar con atorarme Hay muchísimo viento Ya, Diosito, ya Ya quiero llegar a la casa Ya te prometo que ya no voy a hacer bromas No la estoy pasando tan chido En esta broma, de verdad Ustedes dijeran Me está fingiendo De verdad no estoy fingiendo Ya siento que me va a dar Un ataque de ansiedad Aquí arriba Eso me pasa por andar de chistosa Eso me pasa por andar de graciosa Y chistosa Ya tengo mi merecido Ya no lo voy a volver a hacer Se los juro Bueno, no se los juro La verdad es que Puedo mentirles Puedo mentirles Y voy a hacer lo que sea Por ustedes Por mantenerlos bien Por mantenerlos contentos Así que no se olviden De suscribirse al canal Ahorita es un buen momento No se olviden de suscribirse al canal Para que uno siga Tomando riesgos como estos Mirenme donde estoy En medio de la nada Sin saber manejar un bote Ni siquiera sé si esto tiene gasolina Ni siquiera sé si se me puede descargar Aquí en medio de la nada Ya no lo voy a volver a hacer Si ustedes no quieren Pero si ustedes quieren Probablemente lo vuelva a hacer Así que suscríbanse plebones Todo lo que hago por ustedes Si ustedes no lo valoran Ay no De verdad siento que nunca voy a llegar Quisiera meterle turbo Pero si le meto turbo Yo sé que menos voy a llegar Llegarían tus 15 años Kima Te lo prometo Solo tendrás una tía náufraga Te lo prometo Juanito Voy a llegar para tu 5 añera Plebones sí como En vista del miedo Que ya me dio a estar aquí Yo ya voy de regreso a la casa Me encantaría Aventarme en la estacionada De reversa Primero vamos a intentarlo De frente Deseenme mucha suerte Para que me pueda estacionar yo ahí Estará mi amigo Que me ayude ahí Ay me están esperando plebes Me están esperando Lo peor es que Necesito tu ayuda amigo De verdad la necesito Alguien está un poco Muy molesto Conmigo Por el gran robo Que acabo de hacer Porque su cara No se ve Nada agradable No se ve de un sujeto agradable Como siempre lo es Así que tengo miedo Tengo mucho miedo Por favor perdóname Y ayúdame Ya la pasé muy mal Créeme que tuve un karma instantáneo No se pasa por agarrar cosas sin permiso Tuve un karma instantáneo Te lo juro ¿Quién te lo prestó? Mi Dios Juan de Dios no Mi Dios no más Ay como lo hago plebes Ojalá fuera como estacionar un carro Así de reversita Y así A ver Estacionar un carro Pero tampoco sé estacionar un carro Así que El motor está Vamos a hacer reversa Ups Ups Va a chocar Voy a chocar Va a chocar Yo no voy a meter las manos por ella Ya le dije Si le pasa algo ella lo paga Ya plebes ya Lo voy a lograr Yo se que lo voy a lograr Arriba la esperanza abuelita Estoy a nada de chocar Voy a revisarlo detalladamente No No lo dejes por su mano No Eres malo Me voy No Ya Ya Paz de Dios O sea Si Uy Estoy mamadísima Plebes lo logré Estoy muy orgullosa de mi misma No pensé que lo fuera a lograr Muchas gracias Para los que confiaron en mi Para los que Usaron sus oraciones Y las pusieron a favor Muchas gracias Preciosos Funcionaron Hemos llegado Llegamos a salvo Y justo a tiempo Antes de que nos cayera la tormenta Solo queda acomodar esto O sea Tengo que engancharlo todavía No se te ha traído todo el trabajo Porque si nos llueve Se nos va el barco Plebes Y somos rateras Pero rateras responsables La verdad No sé ni cómo se amarra Pero Ahí estoy haciéndole muchos nudos Que espero que funcionen Para que el barco no se va El barco Hoy la loca Ni que tuviera que Un crucero aquí El botecito Para que No se vaya Ay, yo no me he quitado esto Con razón Tengo tanto calor La verdad Nunca había amarrado Un bote en mi vida Pero Siempre hay una primera vez Parado Este amarre Es más fuerte Que el amarre Que le hicieron Al super trucha En el panteón Plebes Hombre Es fuertísimo Vean nomás Plebes Ya encontré El verdadero problema Era esta cuerda Que estaba Al otro lado Del bote Estaba muy errada yo Pero bueno Vamos a amarrarlo Ahora vamos a calar A ver si quedó bien amarrado Parece ser que sí Ya quedó listo Quedó amarrado Quedó en su lugar A este bote No le pasó nada Lo devolví Intacto Lo que ya no está intacto Es la confianza Que acabo de perder Así es A robarme este bote Ahora desédenme Mucha suerte Para que Todo se componga Y bueno Plemanes Si les gustó Esta pequeña Bromita Que Terminó jugando Memala Dejen su lindo Like aquí abajo Y nos vemos En un próximo video Chao Bye Me está sudando el fundillo No manches Emplemes Me está sudando el fundillo Me sudaste el fundillo Pero llegué Aplausos para mí Ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!